Ella llegó en un barco para cantar en un evento que tenía como meta recaudar fondos para seguir ayudando a nuestra isla del encanto Puerto Rico. Ahí nos habló que su equipo, cuando la vieron con el sombrero que se puso, pensaron que venía llegando de la boda real. Veamos. Bueno, el sombrero es parte del atuendo, pero sí, me encantó, estaba espectacular. Estaba yo comentando con el equipo mío de trabajo, que estábamos viendo la boda, todo lo vimos mientras veníamos en el avión y en el aeropuerto. Y estábamos comentando de la ropa, de toda la indumentaria, y cuando yo saqué mi sombrero, lo primero que echaron fue a reírse, como que, ah, o sea que tú y yo es para la boda. Es que está muy de moda por la boda. Claro, es verdad, pero le quedaba espectacular, a mí me gusta, ella es mi original.